¿Mos hermanos, están seguros de que están aquí? Sí, pero ya están aquí. Este es el lugar. ¿Tú crees? Por liado, nío. Si tú lo dices. A la cena, vamos a meterlo ahí. ¡Suscríbete! 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 fuerte en mi carrera, yo soy mi industria pesada y ustedes la ligera. Y yo mi Danny Wonka, Chapote Chesco, aquí no hay refresco, yeah. Con el pie en el acelerador ni con el dedo puesto. Lo de nosotros no es ahora, es hace rato. La compañía más dura y los cubanos han visto. Tracto Music Man, fracas. Pienso de Mujer, así que si la vena al caja de ellos. Mujer en raíz de los jugadores y tu tracete. Mujer en raíz de las zonas del nacimiento. Realizando a los jugadores y tuve, pestaña en el puerto. ¡Gracias!